Bienvenidos y bienvenidas al Noticiero de los Ciudadanos, un espacio para que conozcan de primera mano toda la gestión de la Alcaldía Municipal. Los invitamos a estar conectados todos los domingos con nuestra emisión. El SENA en Jamundí es una realidad. El alcalde Andrés Felipe Ramírez habla sobre esta importante gestión. Más de 300 emprendedores jamundeños aspiran al Fondo Valleín Municipios. Conozca de qué se trata esta iniciativa. Adultos mayores víctimas del conflicto armado en el municipio disfrutaron de la Estación de la Salud, una oferta integral para su bienestar. Con la certificación como gestores catastrales, Jamundí se levanta en planificación territorial. ¿Quieres hacer parte de la historia? La Secretaría de Planeación lanza concurso para que diseñadores del municipio creen la imagen del Plan de Ordenamiento Territorial. Si buscas llevar tu negocio a otro nivel, a partir de este 15 de junio podrás inscribirte en el curso de Marketing Digital para Emprendedores en Modalidad Virtual. Y la Alcaldía de Jamundí le dice no al trabajo infantil. En el gobierno de los ciudadanos estamos convencidos que Jamundí se levanta a través de la educación de calidad. A continuación conozca cómo avanza el proceso de la llegada del SENA a nuestro municipio. El alcalde Andrés Felipe Ramírez nos cuenta. Es un sueño hecho realidad y hemos trabajado muy fuerte desde la estructuración del proyecto, estudios y diseños, el lote y conseguir los recursos. Gracias al acompañamiento de nuestra congresista, nuestro equipo de gobierno y por supuesto del DNP, del SENA regional, del SENA nacional, del Ministerio de Hacienda, hemos logrado que ese proyecto tenga cofinanciación por parte del gobierno nacional. Y precisamente sobre este tema de relevancia educativa para nuestro municipio le preguntamos a algunos ciudadanos y ciudadanas qué opinan. El SENA es muy reconocido pues estudiantilmente. Digamos que yo soy egresado al SENA y la educación que se da allá es más práctica. Entonces digamos que es bastante bueno, es bastante interesante que ya esté acá. Pues me parece súper ideal para que los jóvenes puedan estudiar, puedan terminar sus carreras. Hay muchos que no tienen la oportunidad digamos de entrar a una universidad o no tienen los recursos. Entonces tenerlo aquí en Jamundí es ideal, muy bueno. No, pues me parece muy bien porque sería una oportunidad para los jóvenes que quieran estudiar. Yo al menos tengo un hijo de 15 años que le interesa estudiar. Me estaba preguntando sobre eso y me parece muy bien. El Fondo Valleín Municipios 2021 es una convocatoria de la Gobernación del Valle del Cauca que busca fortalecer el tejido emprendedor de nuestro departamento. Ivón Giraldo, secretaria de Desarrollo Social de nuestro municipio, nos cuenta cómo avanza el registro de los emprendedores jamundenos. Desde el Linsi de San Pedro y el Linsi del barrio Ciro Velasco hemos estado realizando la estrategia de Registratón, donde los gestores de la Gobernación y de Desarrollo Social hemos hecho un acompañamiento. La participación de la Alcaldía de Jamundí en el fondo es de 210 millones de pesos, que beneficiará a más de 140 emprendedores jamundeños y jamundenas. Tenemos personalizado especialmente en los planes de negocio y modelos financieros para llevar a cabo un registro exitoso. Tenemos 284 registros de emprendedores jamundeños. Y les tengo una excelente noticia, la Gobernación amplió el plazo para que ustedes tengan más oportunidades de registrarse, hasta el 15 de julio, hasta las 6 de la tarde. El viernes pasado se llevó a cabo la Estación de la Salud, un proyecto dirigido a víctimas del Conflicto Armado a Adultos Mayores de nuestro municipio. A continuación, conozca de qué se trata. El Centro Local Cuida tu Salud, por tanto se llevó a cabo actividad denominada la Estación de la Salud, pensada en los adultos mayores de la tercera edad. En esta actividad contamos con servicios preventivos en salud, como orientación en salud mental, orientación oral, también exámenes cardiovasculares y tuvimos una estación pensada en relajación, que es nuestra población que consideramos más vulnerable y es en gran mayoría la población que diariamente atendemos en el centro local. Entonces buscamos consentirlas, buscamos generar esos espacios de prevención, esos espacios de relajación, esos espacios donde ellos se sientan importantes y se sientan amados. Jamundí es gestor catastral. Con esta certificación por parte del IHAC, Jamundí sigue siendo un municipio de oportunidades y planificación territorial. Quiero contarles que hoy estamos dando una noticia y generando una acción por la que trabajamos desde el principio de gobierno. Es el secretario de Hacienda, Sebastián Zules, y hoy estamos inaugurando esto que ven acá, el Centro de Gestión Catastral de Jamundí. Solo hay 25 en Colombia y el año pasado, este año, solo dos municipios de toda Colombia lograron tener la certificación por parte del IHAC para gestionar todo su tema territorial y predial. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto es tan importante como hacer una gran mega obra? El principio fundamental de los tributos es la progresividad y aquí estamos plantando justamente la semilla para convertir los tributos en una herramienta mucho más justa para la distribución de ingresos en el municipio y sobre todo para el logro del plan de desarrollo y sobre todo generar mayor oportunidad para el municipio y para cualquier otro municipio, porque no solamente vamos a poder gestionar a Jamundí, sino que también vamos a poder prestar este servicio a los demás municipios del valle y del país. La Alcaldía de Jamundí, a través de la Secretaría de Planeación y Coordinación del municipio, lanza en el concurso del diseño del logo del plan de ordenamiento territorial. Si tú eres diseñador o conoces a alguien que lo sea, esta información es de tu interés. Queridos jamundeños y jamundeñas, en el proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial queremos que todos los jamundeños participen en él. Por este motivo los invito a que participen en el concurso del diseño del logo del plan de ordenamiento territorial. Busca que los jamundeños resalten la riqueza hídrica de Jamundí y también las razones por las cuales nos hacen ser el primero del valle del Cauca. El ganador tendrá la oportunidad no solo de tener un logo que quede y que perdure en toda la formulación del plan de ordenamiento territorial y durante los 12 años de su implementación, sino que también tendrán un reconocimiento de 500 mil pesos. El ganador de este concurso será presentado el día de lanzamiento de la última fase del plan de ordenamiento territorial. Te invitamos a que consultes toda la información en la página web de la Alcaldía. A partir de este 15 de junio se abren las inscripciones para el curso Marketing Digital para Emprendedores Jamundeños. Si tú estás interesado en cómo manejar las plataformas sociales de manera efectiva para tu negocio, esta es tu oportunidad. La oficina TIC y la gestora social queremos invitar a todos los jamundeños y jamundeñas a participar de la segunda versión de nuestro curso de Marketing Digital. Desde el gobierno los ciudadanos queremos que mejoren muchísimo sus ventas, así que les invitamos a inscribirse para que fortalezcan todas sus habilidades digitales y consigan todas las herramientas para lograrlo en nuestro curso de Marketing Digital. Tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales e inscribirse apenas vean el enlace publicado. Este 12 de junio se conmemoró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Nuestra gestora social junto con la Secretaría de Desarrollo Social llevaron a cabo jornadas de sensibilización a la comunidad con respecto a este flagelo. Conozcamos un poco de esta campaña. Desde la Secretaría de Desarrollo Social en articulación con la gestora social realizamos en el marco de la celebración y la lucha contra el trabajo infantil actividades de sensibilización para la protección integral de nuestros niños y niñas y adolescentes, con el fin de que seamos más los ciudadanos comprometidos con la protección de los mismos y para poder socializar los canales de comunicación y denuncia para evitar este tipo de flagelo. Invitamos a todos los jamundeños y jamundeñas a que cuando conozcan este tipo de situaciones que vulneran el derecho integral de los niños podamos denunciar a través de las líneas dispuestas por el ICBF, la línea 141 que lo pueden hacer de manera anónima pero que protege vidas de nuestros niños, niñas y adolescentes. El gobierno de los ciudadanos sigue trabajando de manera incansable por el bienestar de todos y todas. Los invitamos para que trabajemos en equipo para que Jamundí siga siendo un territorio de oportunidades. Gracias por conectarse con esta emisión. Los esperamos el próximo domingo.